Tu mañana, va y cachicha. ¿Qué están utilizando al sistema? Ahora están haciendo, le están reduciendo los salarios a los empleados de carrera. Oigan esto. A los empleados de carrera, en todos los ministerios, en todos, le están reduciendo el salario hasta un 75%. Con la excusa de que se le va a pagar como iniciaron cuando entraron a la carrera. No como están ahora, años después de ejercicio profesional. Y eso es para provocar dos cosas. Que usted renuncie y no le toque nada para no aceptar la reducción del salario, lo cual es violatorio a la constitución y a distintas sentencias del Tribunal Superior Administrativo, del Tribunal Constitucional y hasta de las Cortes Laborales. O para que usted acepte esa reducción y al mes siguiente cancelarlo por los 35 mil pesos que están poniendo. y darle sus cálculos en función a los 35 mil pesos, no en función a lo que le corresponde con su salario actual. Lo reitero. El ministro de Administración Pública emitió una circular en el mes de septiembre, en donde legitima la reducción de salarios a empleados de carrera de la Administración Pública. Y eso es totalmente lesivo, temerario e inconstitucional. El señor ministro de Administración Pública debe ser interpelado en el Congreso Nacional. Porque lo que están haciendo con los empleados de la Administración Pública es totalmente ilegal. Gracias. 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 Gracias.